De acuerdo, y como dice Marta Heredia, que en ella ya cometió esto por no saber decir que no, usted aprenda a decir que no y que lo fácil se va fácil. ¿Y qué es lo que pasa con los soberanos ahora que me están contando, Sofi? Hay líos, señores, ustedes saben que como cada año estos tipos de premio, bueno, involucran muchas informaciones y hay un pequeño lío y adentro nos enteramos gracias a la fuente de en segundos.net, José Peguero ahí que nos estuvo informando, señores, que la pista está caliente en lo interno del montaje de los premios soberanos 2018 y fuentes cercanas indican que Cesarito Suárez es en ese momento quien está financiando a Alberto Sallas en la producción y bueno, porque este no tiene los recursos para avanzar con los premios soberanos. También se dice que Roberto Sarcedo está objetando todo lo que tiene que ver con él. También se habla de Nash Labogar, señores, quien puso como condición no bailar ni cantar y que su esposo, David Maller, a quien puso como condición para aceptar la conducción que lo contrataran, tiene que escribir todo lo que ella diga. Y bueno, también se dice, Fran Seara escribió la canción del opening, pero luego de terminada, Robertico dice que no le gusta, que escribirá otra, pero que ahora niegan pagarle ese trabajo a Seara. Y también hablan que las telas del besuario que se comprarán en New York y que tienen un costo alrededor de los 20 mil dólares, le dijeron que lo resuelvan con 8 mil dólares. Y bueno, la pasada semana se reunió con Guillermo Cordero y Alberto Sallas porque las sugerencias de Guillermo no le dio para la escenografía musical y la coreografía. Y bueno, no las tienen en cuenta, a pesar de que ya todo está coreografiado y musicalizado para atrás. Y bueno, Guillermo también dijo que se hace lo que, dijo que se hace lo que él dice como director artístico o se va, si se va hay que pagarle las ideas que presentó y compró la cervecería nacional dominicana. Y entre líos y líos, también en el premio opina, Cesarito, que quien manda más que Sallas. También ahí se comenta que Sallas no tiene el control de nada, ni sabe pararse y decirle a cada quien lo que se debe de hacer. Señores, ¿será verdad? A mí me parece esto como las filtraciones del mundo de la tecnología que son programadas. Así que, hallaron el nuevo diseño del iPhone 11. No, no, esto es filtrado y preparado. A mí me parece que eso es para darle que hablar y generar el morbo necesario para tener una gran audiencia. Al plenador de los premios, la realidad es que nosotros como medio del espectáculo deberíamos trabajar unidos, sino lo contrario. Entonces, esto siempre pone de manifiesto esa división que existe en muchos profesionales del área. O sea... Es difícil, por ejemplo, un talento como el de Fran Seara, tanto interpretando como escribiendo, yo dudo que cualquier producto que haga no le pueda gustar a alguien, ¿verdad? O sea, no son cosas críos. Según lo que narró a eso, final, es un campo de guerras. Bueno, es exacto. Y la fecha ya está, ¿no? La fecha ya. De personas que se han relacionado a lo largo, porque, señores, este es un paisito tan chiquito, todo el mundo se conoce. Así que, señores, muchas veces... Claro, en vez de destruir, vamos a construir, señores, vamos a evitar... El único premio. A evitar esa conducta destructiva. El único premio, el más grande premio artístico. Y siempre pasa, entonces, que cuando le toca a ellos hacer el premio, entonces dice, venga y hágalo usted, para que usted vea lo difícil que es, entonces... No, 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 nos imaginamos que es... Peleamos también... Tanto que hablan de Sallas, que es el productor, señores. Estar en los zapatos ahora mismo de Sallas tiene que ser... Sí, o mejor mejor a llamar y decir lo que tú necesitas de él. Exacto. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos mejorar el trabajo? ¿Por qué el premio de todos? No di que lo voy a hacer yo. No, no, haga lo que usted tiene que hacer y deja al otro que haga lo que haga. El premio es de todos, señores. Y si usted quiere, el año que viene, entonces, siga trabajando para hacer, ¿quién lo haga? Exacto, porque si cada uno de ellos están ahí hoy, seleccionados por la Cervecería Nacional Dominicana... ¿Por algo, señores? Y la Asociación de Arte... Suficiente chisme tenemos con el diálogo de Venezuela. Para también estar aquí con los premios. Bueno, y ya veremos el próximo 3 de marzo cómo se desarrollará. Ahí este gran espectáculo artístico, el más grande premio artístico de la República Dominicana, los premios soberanos.